En los últimos 25 años la acusación más habitual entre periodistas es la de hinchar en cara a alguien su pasado franquista o su alineamiento con la extrema derecha. Pero en 1981 esto no era tan habitual porque todo el mundo de una manera u otra había trabajado en medios vinculados con el antiguo régimen. La acusación más fuerte era que te acusaron de estar a sueldo de Moscú, de ser un agente comunista o un periodista al servicio del comunismo y quien lanzó la acusación más fuerte fue el presidente de la agencia F, don Luis María Anzón, a través de su célebre tribuna La Quinta Pluma, con la que venía a denunciar que existía una brigada de periodistas quintacolumnistas al servicio del comunismo. Vencieron en la dolorosa guerra civil cubriendo de gloria unas banderas de las que sólo los cobardes podrían avergonzarse. El 30 de abril de 1981, don Luis María Anzón volvió a ser fuente de polémica al publicar en el diario ABC un artículo titulado La Quinta Pluma. Y hoy mismo se publican en otros periódicos artículos de un periodista que cobra del estado y que se permite el lujo de insultar a los demás periodistas de este país con el título, calificándoles globalmente con el título de La Quinta Pluma y acusándoles poco menos que de ser los instigadores de la ruptura del orden constitucional existente y de apuñalar por la espada la monarquía constitucional. Y ese señor que cobra del estado y cobra bien del estado publica esos artículos y tampoco sabemos que exista ninguna reacción ni ninguna medida. Gramsci ha derrotado a Lenin en la estrategia de la lucha revolucionaria a largo plazo. La subversión del orden social de Occidente se ha organizado ya sobre la conquista de las superestructuras del poder, la cátedra, el libro, el cine, el teatro, la prensa, la radio, la televisión, la música, los ateneos, las salas de arte. No existe una sola parcela del mundo, de la comunicación, que no haya sufrido la infiltración subversiva, sujeta a un plan minuciosamente elaborado. A través de los periodistas se procura distorsionar, no tratan de introducir el caballo de Troya. Han instalado el pesebre de Troya. Numerosos periodistas mal pagados se les proporciona una fuente suplementaria de ingresos. Se compromete así a los redactores, colaboradores, columnistas, auxiliares de redacción. En los periódicos se intenta la ocupación de la selección laboral. En la sección religiosa se infiltra al cura progresista de turno, que no pocas veces es un agente más de la subversión. No decía ningún nombre, pero uno de los más señalados fue don Juan Luis Cebrián, del que se llegaron a crear cuentas falsas para asegurar que recibía dinero del KGB de la Unión Soviética. A mí personalmente, servicios de inteligencia militar en los albores del país me hicieron agente del KGB, pero no fue simplemente un informe que me hacía agente del KGB. Me abrieron cuentas en países extranjeros, falsificaron cartas mías, etc. Y tuve conocimiento de ello porque el propio presidente Suárez me informó de ello. También me buscaron 15 guardias civiles vestidos de paisano y con metralletas al presidente del Consejo de Estado, Oriol de Urquijo, en mi casa, pensando que es que yo lo tenía en mi casa, verdaderamente notable. ¿Ha tenido usted otro tipo de insinuaciones calumniosas, como que en un momento determinado sus relaciones, sus presuntas relaciones con el KGB, incluso tuvo un registro domiciliario, hubiera tenido también otros problemas con juicios y procedimientos? Yo por lo menos le agradezco que diga usted que son calumniosas. Digo yo, bueno... No, yo creo que estas son historias, es decir, voy a decir... ¿Pero quién movía aquello? ¿Qué había detrás de todo aquello? No lo sé, si lo supiera, pues le hubiera llevado a los tribunales, o probablemente tampoco. Yo creo que cuando una persona hace una actividad pública, y yo pues la hago, pues tiene que someterse a la crítica. La quinta pluma aplaude el progresismo disgregador de la Iglesia, estimula el divorcio, defiende el aborto, justifica la droga, alienta la pornografía, ridiculiza la moral cristiana, se mofa del Papa, trabaja, en fin, para descristianizar a las sociedades occidentales. Son conocidas las tesis pro-golpistas del presidente director general de EFI. Trato de ilustrar sobre entre qué manos vamos a votar un crédito de 1.800 millones de pesetas en la sección 31 del presupuesto. La quinta pluma, que fue una que se advertía de una posible entrada, digamos, de agentes de ese. Entonces no estaba yo en ABC, yo ese artículo lo escribía estando en la agencia EFE, y fue la documentación que había recibido de las múltiples delegaciones de la agencia EFE cuando escribía ese artículo. El señor Cebrián no contestó desde las páginas del país al artículo de la quinta pluma, pero sí se publicó un artículo de réplica en el país, firmado por don Antonio Tesenillos, ha editurado la sexta pluma, insinuando que entonces también podía haber periodistas a sueldos de los Estados Unidos. La tesis del autor es de un simplismo estremecedor. Existe, según ella, una vasta conspiración dirigida desde Rusia y financiada por el oro de Moscú, que se extiende por el mundo entero. El poder ha sido constante tentación para los hombres de las letras, pero no hay que ir hasta Moscú o Washington para encontrar el origen de esos fondos. La sexta columna, la que escribe al dictado de los que manda, se alimenta desde dentro. Mucho más duro contra el señor Anson fue el diario 16 de don Pedro J. Ramírez, que entonces era el principal medio enemigo del señor Anson. Este hombre nefasto, auténtica vergüenza del periodismo español libre y democrático que es Anson, don Luis María, fabricante de ese paranoico, fascistoide y delirante invento de la quinta pluma con que trata de azuzar a españoles contra españoles. No, yo creo que es una de las muchas chapuzas que hicieron los servicios de inteligencia en los comienzos de la transición y no fui yo la única víctima. Tras el artículo de la quinta pluma, don Luis María Anson tuvo que comparecer en el Congreso de los Diputados para responder a un interrogatorio del Partido Socialista que incluyó momentos casi cómicos. Señor presidente de la agencia EFE, yo no sé si usted habla alemán, los alemanes tienen una expresión sobre el autologio que dicen que «Selps loves stink». Y yo no sé si el señor diputado sabe chino, pero si no sabe chino, yo le voy a decir, ya que él me ha citado una frase en alemán, le voy a contestar con una frase en chino, «Tran man te chan con can tu y en hay», que es una frase muy amable para el señor diputado. Nada más que para agradecer al señor Anson su comparecencia y decirle que creo que la ha hecho todo el tiempo en chino porque no ha entendido nada. Una década después, en 1991, el señor Anson recibiría el Premio Príncipe de Asturias por su contribución a la democracia desde la prensa. El entonces director del diario El País, don Joaquín Estefanía, reprodujo otra vez el artículo de la quinta pluma, recordando así que ese Anson era el mismo que había señalado a periodistas como agentes comunistas en los años 80. En esa etapa le dan al señor Luis María Anson el Premio Príncipe de Asturias por su contribución a la democracia. Y ustedes cuando informan esto, incluyen un artículo que le había escrito, donde justo ha escrito el año del I3F, diciendo que había una infiltración comunista en la prensa. Entonces yo me permito pensar que a lo mejor, como el premio era justo por su contribución a la democracia, pues el recordado era un poco... Te lo permites con mucho... muy correctamente. Era un artículo terrible. No necesito citar otro artículo titulado La Quinta Pluma, en el que se arremete contra los periodistas de espíritu democrático por ser sobradamente conocido de sus señorías.